Vamos gimnasia que hoy te quiero ver, sal campeón llenarme de emoción Son mi familia, vos mi vida sos, son la alegría de mi corazón Vamos gimnasia que hoy te vine a ver, dueño del parque de Mendoza soy Son lo más grande que brota en mi piel, son blanca y negra, son mi corazón Dale lobo, campeón, dale lobo Dale lobo, campeón, dale lobo Vamos gimnasia que hoy te quiero ver, sal campeón llenarme de emoción Son mi familia, vos mi vida sos, son la alegría de mi corazón Vamos gimnasia que hoy te vine a ver, dueño del parque de Mendoza soy Son lo más grande que brota en mi piel, son blanca y negra, son mi corazón Dale lobo, campeón, dale lobo Dale lobo, campeón, dale lobo Este es un rap, campeón, dale lobo ¡Gracias!